Adivinen amigos donde me encuentro, el día de hoy me encuentro en Zacapulas, municipio del departamento de Quicheme y pues bien me encuentro aquí, aquí en el turicentro y restaurante San Jorge a 4 kilómetros del centro aquí venimos a disfrutar con las madrecitas y pues adivinen que nos vamos a echar un chapuzón vengan conmigo amigos, vamos a conocer un poco el lugar, es muy bonito vamos a ver que hay adentro, que me estaban comentando que es restaurante también así que vean, muy bonito, hace rato almorzamos aquí y pues la comida es bien rica así que los invito por si desean, por si están de paso también y pues vengan, nos vamos a echar un chapuzón, sí, nos vamos a echar un chapuzón hace rato estuvimos cantando por allá, así que también vean, hay piscina para los niños, vean eso, mañana hasta ahora nos encontramos por si también desean, por ejemplo, la gente de Zacapulas la gente de Chapulcunén, todos sus alrededores por si gustan tener y no sé reuniones familiares, disfrutar con la familia, con la pareja, aquí pueden venir a disfrutar, nos vamos a meter, mentira, pues aquí es un ambiente muy agradable y les quería compartir un poco, hay un tobogán enorme, yo me quiero lanzar pero ¡No voy a ver chau! ¡Oooh! ¡No voy a ver chau! ¡Gracias!